Estamos acá, ¿cómo se llama este lugar? Vía María, cerca de la socialidad. Este es uno de los puntos donde está uno de los perritos del serenazgo, ¿no? De Vía María. En el depósito de... Estamos tocando y... Se escucha, se escucha el sonido, el ladrillo del animalito. El rock, lamentablemente... Mira, yo puedo meterlo, puedo meterlo. No. No hay nadie acá, pero sí escuchamos el ladrillo del perrito. Bueno, vamos cerrando acá, vamos avanzando a los diferentes lugares. Estamos aquí. La brigada canina, ¿no? La brigada de esta canina, aquí estamos con una... Acá abajo está el mercadito. Con una vecina, ¿no? Usted dice que también quisiera darle de comer a los perritos, ¿no? Pero no puede. No se puede, pues, como... Está arriba del perrito. Están aislados. Aparte, ya está hace tiempo y no apoyan. O sea, no... Se supone que el guardián se iba a encargar... ¿Usted no ve personas que están viniendo, de los encargados de la misma brigada? No, no, no. Hoy día no lo he visto. Ayer sí, hoy día no, o no los ha visto. No, no hay... ¿El mercado dónde está, señora? Allá va aquí, está. ¿Y escucha desde acá o cuando va por allá, escucha a los animales que están ahí? Sí, en la tesis, ¿qué? Así están ellos allá. A ver, nos vamos a dirigir para allá. Muy amable. Gracias por el dato, por la información. ¿Estamos esperando comida de una vez? ¿Te parece? Porque si vamos sin... No, vamos, vamos. Vamos viendo cómo... Porque si va a ser comida y no... Estamos aquí. Este es el otro punto donde se encuentran los perritos. ¿Paradero cómo? Uno de la Esperanza de Villa María de Triunfo. Paradero Esperanza de Villa María de Triunfo. Aquí vemos el enazgo de la Canina. Acá vemos a uno de los perritos. Estamos pidiendo donaciones. Bueno, nosotras mismas nos hemos donado acá. Acá hay uno. ¿No hay más? No. No, pero este es lo que... Yo realmente... Mira, tu vocico no entra. Hay que saberlo. No, pero... Yo me voy a limpiar. Bueno, aquí está para que lo vean. No, pero está un poco flaco. ¿Está bien? Espérate, espérate. Sí, está un poco delgado, pero tampoco está... Está un poco lagañoso. ¡Pulcioso! ¡Lindo! Cuenta atención médica. Sí. Este parrito deslleve. Y está que se muere de hambre. Tiene hambre por encima. No le va a hacer nada. Sí vemos el lugar que está limpio, ¿no? Bueno, parece que hicieron limpiado. Hay que traerle agua. Bueno. Este es uno de los puntos. ¿Cuál puntos más has? Me dices, este, Dick. Hay uno que es paradero 15. Algún pequeño que no sé ahora. Y otro paradero... El paradero 15, el otro es paradero 11. Y otro es para... Este, no, Milenio, que no me acuerdo muy bien de dónde es. Ya, el primer perrito lo hemos visto, ya. Hay uno que son dos perros, que es la hembra, que se llama Luana, y el otro el perrito Ander. Son dos que están metidos así igualitos, ¿no? Me dijiste que en total eran ocho, ¿no? En total son ocho. Ya, entonces cerramos aquí un enlace y ya estamos con él. Ya hemos visto el anterior. Hay que traerle agua. Estamos con quién, ¿cuál es su nombre, Norato? ¿Qué nos dijiste? Chipana. Chipana. Él es un vecino que vive cerca a este lugar donde están los perritos. Y él está decidido, ya dio el teléfono para adoptarlo, ¿no? Tú quieres adoptarlo, ¿no? Dice. Ajá. Eso tendríamos que plantearlo al serenazo de la brigada canina de este lugar. Si lo van a tener en malas condiciones, mejor es que hay una persona aquí que lo quiera adoptar, ¿no? Sí. Antes ha estado corriendo, es de la alegría, ¿no? Chipana, aprovecha. ¿Qué te va a llevar? No, por eso puede ayudar, pero tienen que... Tiene que haber un permiso de la brigada. Si es que no lo pueden mantener... Ellos dicen que se van a hacer cargo. Pero, ¿cuándo? Pero si te hacen... Si ya no quieren, bueno, me lo llevo. No, pues, pues, pero si no lo quieren, te invitamos a recortar. Claro, claro. Sí. Estamos en otro punto de Villa María, ¿no? Este es el paradero 11. Desde acá se puede observar la caseta. Y aquí seguimos con Edith, ¿no? Edith, tú me no dices que acá también era otro... Claro, otro punto donde estaba el perrito... Un perrito sol, ¿no? No sabía muy bien, pero... ¿Dónde está? Y parece que ya no está, ¿no? ¡Sol! No, no. No hay, ¿eh? No, parece que no hay nada. Aparte que estamos lejos, no podemos entrar. Está cerrado, está con llave. Acá, se deberían aportar a ver que esté por acá. Sí, perdón. ¿Está bien por acá? El perrito rojo, el perrito rojo, el que estaba acá, todavía sigue, de serenazgo. No sale, ¿no? No hay ningún perro ya, ¿no? Antes estaba ahí visible, nos dice. Pero allá no hay nadie. Y la última vez que lo vio, ¿en qué estado lo vio el perrito? Ahí la rojo. Pero él estaba allí, libre. ¿Están armados? No, no, estamos viendo los puntos que hallaban los perritos. Están ubicados, pero parece que él ya no está. Ya, acá nos están informando unos vecinos del lugar que el perrito no está ahí. No, no está. Sí, no, somos de Periodismo para Animales en Peligro. Bueno, cerramos aquí el enlace. Este es el último punto, Elis, para que vamos a ver. De acá nos dirigimos al paradero 15, y ahí terminamos el recorrido, y ya veremos con las autoridades correspondientes. Elizabeth Pierina Palomino Chávez, reportando para Periodismo de Animales en Peligro. Aquí estamos en otros puntos. No hay nada, o sea, hola, sí, ya lo escuchamos. Son dos perros, ahí está la hembra y el macho. Ya lo escuchamos, pero no se ve nada. Por acá. Ellos son la hembra y el macho. Ellos están metidos adentro. Buenas tardes, una preguntita. ¿Ustedes saben si la gente del serenazgo les viene a dar comida a los perritos que están acá? No los veo. O sea, ¿no los ve que vienen? No sé, yo no sé. No paro acá. Ah, ¿usted no para? No paro acá. Ya, ya. Queremos saber si los están alimentando, los perritos. Si están viniendo a la gente del serenazgo. Acá nos dicen que no saben nada. Voy a preguntar a unos vecinos de acá. Buenas, una pregunta. Queremos saber, porque ahí están dos perritos de la brigada canina del serenazgo, de acá de Villa María. Se escucha de acá al suradrido. Si la están viniendo a alimentarlos. Al menos en el horario que ustedes están acá, no ven a ningún serenazgo que vienen a alimentar a los animales. ¿Pero los ves diarios? Vienen, nomás se paran ahí. Ya. Ok, gracias, ¿verdad? Según nos han informado, no vienen los serenazgos. Miren, miren. ¿Mete bien tu hueso? Para que veas, dile Luana, Luana, porque se llama Luana, tu perrito. Y el otro se llama... Luana, Luana, sí, ya lo vi. Bueno, la cosa es que según nos informan, no vienen a... No vienen a darme ni comer. Y lamentablemente no se puede ver en qué estado están. Bueno, yo estoy a romper el enlace. Bueno, yo estoy a romper el enlace. Ya se ha metido en una bolsa de comida y se está intentando tirárselas. A ver. Uy, no. Ya. A ver, vamos a ver. A ver, fíjate. No sé en qué parte habrá quedado la bolsa de comida, pero... Igual van a tener que... Las rejas son muy, muy chicas. Igual va la gente que viene, que me imagino que deben venir algún día, tienen que venir, les van a acercar la bolsa de comida. Porque la reja, como se ve ahí, es demasiado... Es demasiado pequeña. Bueno.